Una producción de Almavisión Hispanic Network, Televisión Cristiana, a la manera de Dios Este es su programa, Preguntas y Respuestas de la Biblia, la Palabra de Dios Con el Dr. Juan Bruno Camaño Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos Ahora estamos aquí en vivo, alrededor del mundo, por la misericordia y la gracia de Dios Este es su programa, Preguntas y Respuestas Estamos contentos, estamos alegres, porque hoy es el día más feliz de nuestra vida Y estamos bien con Dios Si usted puede decir esto, créame que si usted puede decir esto, este es el mejor día de su vida Y Jesús nos enseñó a vivir un día a la vez Nos gusta decir esto constantemente, porque cuando usted aprende a vivir un día a la vez Amados televidentes y hermanos, escuchen esto Usted va a tener la revelación de la vida Si Cristo está en su corazón Pero usted tiene que decirlo Que sus oídos escuchen su declaración diaria Yo cuando despierto en la mañana, levanto mis manos y doy gracias a Dios por la vida que me ha dado Y lo decreto, este es el mejor día de mi vida No importa los desafíos que vengan, los desafíos son como el ejercicio Nos aprovechan para algo Y déjeme decirle que usted lo trata y usted va a ver Que Dios bendice y guía un corazón agradecido Yo no necesito nada Usted tampoco Si usted está bien con Dios, lo tiene todo Pero hoy tenemos un salmo del rey David Que era conforme al corazón de Dios Cuando estudiamos las palabras que salían de él Podemos entender de que él se le fue revelado esta verdad De tener un corazón agradecido y de confiar en Dios Y que Dios guíe su vida Este es el propósito de preguntas y respuestas Si usted tiene una inquietud Acerca de la palabra de Dios De los tiempos que estamos viviendo ¿Qué va a suceder? Esas cosas están escritas en la Biblia Y nosotros a la luz de la escritura que tenemos aquí Le daremos lo que es él La respuesta y el consejo bíblico Muy bien Ahí ahora va a aparecer la medicina para todo tu cuerpo ¿Qué es lo que hay en tu cuerpo? Hay un espíritu, hay un alma y está el cuerpo Esta medicina es para los tres Y dice así El rey David hablando con su Dios Y decretando cosas que te hacen fuerte por dentro Y dice así A ti, oh Jehová, levantaré mi alma Dios mío Noten eso En ti he confiado En ti confío No sea yo avergonzado No se alegren de mí mis enemigos Ciertamente Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti Será confundido Serán avergonzados Los que se rebelan sin causa Muéstrame, oh Jehová, tus caminos Dios, enséñame tus sendas Esto es Biblia Palabra de Dios Amado televidente Permítame elaborar sobre esa medicina Que te ayuda a tu espíritu, a tu alma y a tu cuerpo Esta medicina que no tiene efectos secundarios ninguno Porque es de nuestro Padre Celestial el que nos creó Esta medicina que no puedes tomarte una sobredosis Nunca Usted puede leer esa medicina Esa palabra de Dios Cien mil veces Y nunca Tendrás una sobredosis Esto Solo Dios lo puede hacer Noten que El rey David Que era conforme al corazón de Dios Dice a ti, oh Jehová Levantaré mi alma ¿Qué significa levantar tu alma? ¿Cómo es que se levanta tu alma a Dios? A tu Creador Oye, reconociéndolo Cuando despierta en el día Levanta tu alma a Él A Él primero A tu Creador Al que te sostiene Al que te dio el aliento de vida A Él Cuando te conectas con Él primero Hay gente que se conectan con su mujercita al lado Bueno, pero no es lo mejor Lo mejor es conectarte con Él primero A ti, oh Jehová Levantaré mi alma Sí, sí Mi alma es tuya Mi espíritu, mi cuerpo Tú lo creaste y es tuyo A ti Primero Eso es lo que quiere decir Buscar a Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Primeramente A Él Y su justicia Bien, luego le dice Dios mío Cuando usted hace eso Usted tiene la autoridad Dada por Dios Que le puede decir Dios mío Porque yo estoy en ti Y tú estás en mí Así Así Primero Dios Esto es lo que hace Al varón Que señoree Al varón De Dios Que provea Y al varón De Dios Que protege a su familia Y lo que Dios Le ha Dado Dios mío En ti confío El hombre Que confía en Dios Amado hermano Se ve a la legua A la legua Se ve Aquí pudieran decir A las millas Se ve el hombre Que confía en Dios Él no está asustadito Ni está intimidado Ni nada de eso Está confiado En Dios Y el que confía En Dios Tiene Una característica Diferente Noble Poderosa Simple Dios mío En ti confío Ahora Lo que dice luego Es muy importante Porque Dice No sea Yo Avergonzado Hay algo Acerca de ser Avergonzado Usted que me está Escuchando y viendo Ahí a través de Facebook Live Alrededor del mundo Aquí en la Televisión cristiana En todos los Estados Unidos En Alaska Hawaii Puerto Rico Donde quiera que usted Este escuchando A preguntas y respuestas La palabra de Dios Yo quiero decirte algo ¿Has estado usted alguna vez Avergonzado? Estoy seguro que sí Yo también Yo recuerdo Que yo pasé Una vergüenza Horrible Cuando yo tenía Diez años En la escuela En Cuba Donde yo nací Oye Que mal se siente Estar avergonzado Por eso es que El rey David Le dice a Dios No sea yo Avergonzado Y luego Dice No se alegren De mí Mis enemigos Hay algo Que cuando una persona Es avergonzada Los que lo odian A esa persona Hacen fiesta Mira Mira Se avergonzó Míralo Predicaba de Dios Y él mismo cayó En el hueco Predicaba acá Y se alegran Los enemigos Oh sí Hay fiesta Cuando un ser humano Es avergonzado ¿Por qué? Porque el ser humano Sin Cristo En su corazón Es malo Es maligno Y es perverso Se alegran Del mal Del otro humano Nunca haga eso usted Cuando usted ve A una persona Avergonzada O O Calumniada Con razón O sin razón Nunca se vaya a alegrar Y él dice No se alegren De mí Mis enemigos Noten esto ahora Dice Ciertamente Una seguridad De parte de Dios Y dice Ciertamente Ninguno De cuantos Esperan en ti Será confundido Permítame elaborar Sobre eso Si usted ve Alrededor suyo El espíritu De confusión Ha aumentado Extremadamente Amados televidentes El estar Confundido Es una depresión Horrible Todos Los que están Confundidos Están Deprimidos Todos los que están Deprimidos Porque estuvieron Confundidos Serán Más Confundidos Porque lo que Sucede es esto Primero Satanás Que es el autor De la confusión Te confunde Te confunde Después que te confunde Eres el mejor Candidato A ser Deprimido Después que Ella te Deprimió Porque te Confundió Eres el mejor Candidato Para el Suicidio Por eso Es que Dios Dice Yo no soy El autor De la confusión No Yo soy El autor De la paz Aleluya Y dice la Biblia Que ciertamente Ninguno Óigame la palabra Ninguno Es Ni uno Ninguno Ni uno De los que Confían en ti Y esperan en ti Serán Confundidos Ahora Que es la confusión De identidad Que ahora está Hermanos Esto va A ir De mal En peor Como es posible Que un libro Como la Biblia Que hace dos mil años Que se escribió En el Nuevo Testamento Aproximadamente Lo decía Bien claro En los últimos Tiempos Los hombres Cambiarían Su Sexo Y se tirarían Hombres con Hombres Y mujeres Con mujeres Esa es una Confusión De identidad Lo está Viendo usted O no Jamás En mi vida He visto Tanta confusión Como ahora En la identidad Pero que sucede Que el propósito De satanás De confundir La identidad De la persona Es para deprimirlo Si usted Mira a todas Las personas Que ya Se han revelado Contra Dios Y contra todo Lo que es Dios Mírelo para que usted Vea que si están Confundidos En su identidad Están deprimidos Aunque usted Vea que se ríen Aunque usted Vea como El mundo Se ríe de ellos Y ellos se ríen Del mundo Pero realmente Están confundidos Y Dios dice Ciertamente Ninguno De cuantos Esperan En ti Serán confundidos Ahora Mire lo que va a pasar Del mundo Que se revela Contra Dios Dice Serán Avergonzados Los que se revelan Sin causa Esta es la persona Que dice Mira A mi no me interesa Lo que diga Dios A mi no me interesa Dios Ni me interesa Mi madre Ni mi padre Ni mi familia Ni nadie Yo hago lo que me da la gana Y seré lo que yo quiero ser Y si el mundo Quiere hacer eso Yo lo hago Y no hay quien me pare Nadie te va a parar Nada más que la muerte La confusión Y la enfermedad Esa si te va a parar Pero dice Serán Avergonzados Los que se revelan Sin causa Esa es una rebeldía Sin causa Que Satanás Le ha puesto a ellos Para que se confundan Y usted y yo Tenemos que rescatar A esa gente Amándolo Orando Intercediendo por ellos Pero Oye Aborreciendo Ese pecado Que lo destruye A ellos A su familia Y su vida Es cortada Luego dice Muéstrame Claro mi hermano Si Dios No te muestra Muéstrame Oh Jehová Tus caminos Muéstramelo Enséñame Tus sendas Mire Cuando yo era joven Óyeme Yo no tenía Cristo Y esto era Yo no sabía Ni por donde iba Estaba en las tinieblas Estaba en las tinieblas Pero cuando la luz De Cristo vino a mí Y me reveló El Señor Su senda Su camino Óygame Ese camino Tan limpio Tan precioso Tan lleno de gozo De amor De entusiasmo Jamás regresé A las tinieblas ¿Por qué? Porque oye Dios me mostró Su camino Y sus caminos Son rectos Sus caminos Son de bendición Sus caminos Son de compasión Por los que no conocen El camino de Dios Por eso estamos aquí En alma visión Veinticuatro horas Siete días Enseñando la palabra De Dios La que a nosotros Una vez Nos redimió De la muerte De la enfermedad De la pobreza De la miseria Y de ser avergonzado Esta palabra Es para ti hoy Tú también Puedes encontrar El camino Jesús lo dijo Bien claro Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Tú puedes entrar En este camino De paz De entusiasmo De propósito De oye Que lindo es este camino Por eso no podemos callar Porque lo que por gracia Hemos recibido Que ha hecho tanto bien A mi vida A mi alma A mi espíritu Oye Como no es que No lo vamos a dar Por gracia A todos ustedes Que nos están escuchando Y ahora Con los medios sociales Esto Que llegamos A toda parte Del mundo Uy Dios mío Por favor Por favor Creen esto No te rebeles Sin causa Te va a hacer daño Hoy Dios Te ha llevado Esta televisión A ti A ti Con unos costos Inmenso Dios nos sostiene Y nosotros Enseñamos Su palabra Muy bien Ahora si Abrimos La Línea El número A llamar Es gratis Mire que fácil Te lo pone Dios Usted tiene un familiar Un amigo Que está confundido En su identidad Ahí está Ahí está La solución Haga lo que El rey David Hizo Y usted verá Como usted Intercediendo por ello Amándolo Para que regresen Al camino Usted va a salvar Un alma Del infierno Y ahora Llame a ese número 855 627 8711 Que es un número Gratis Gratis No tiene que pagar nada Usted hace su pregunta Y ahora en vivo Que estamos aquí En vivo En vivo Lo ve ahí En la pantalla En vivo Quiere decir que estamos Vivos Usted puede llamar Llámame ahora mismo Y yo le doy La respuesta bíblica A la luz De la escritura Que tengo Y así nos fortalecemos Usted es parte De la gran comisión Apoya su televisión Cristiana Alma Visión Y seguimos Seguimos Predicando Este poderoso Evangelio Ahí está La palabra En vivo Mírala En vivo Ok Llámame ahora mismo Quiero escucharte Los estados que no llamen Escuchen bien esto Nosotros tenemos Que ser buenos Administradores El estado que no llame En los programas En vivo Nosotros tenemos Que sacar esa inversión De ahí Y ponerla en un estado Que quiere Que quiere el evangelio Que quiere la enseñanza Cristiana Porque así es Nosotros no podemos Invertir en un estado Que dice Que me interesa A mi El barbudo ese Ni pregunta y respuesta Ni la biblia Ni Dios A mi no me interesa Muy bien Si no llaman Ya nos dijiste Que no te interesa Y el evangelio No es esforzado El evangelio es Si tú Abres tu corazón Yo estoy a la puerta Dice Jesús Y toco Si tú abres tu corazón Yo entraré a ti Cenaré contigo Y tú conmigo Y serás libre Y recibirás la herencia En Cristo Jesús Nuestro Señor Muy bien La primera persona Que si le interesa La televisión cristiana Se llama Rosa De la Puente California Quiere preguntarle Al hermano Bruno Su esposo Se fue de la casa Y anda En adulterio Ay 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 Pide un consejo Si lo busca O le pide a Dios Que se lo regrese Pero cambiado Rosa Mira Al leer Tu Tu petición Mi hermana Rosa Puedo sentir Tu sinceridad Dice la Biblia Que muchas Son Las aflicciones De los justos Tú eres una mujer Justa Porque eres Justificada Por Cristo Jesús Y estás preguntándonos Si Va y busca A tu esposo Que sabe Que está en adulterio O Le pide a Dios Que se lo regrese Cambiado Yo creo Yo creo que la segunda Que Dios Lo cambie Es la que yo te aconsejo Porque Si tú lo vas a buscar Fuiste tú En la carne Y el hombre Cuando está en adulterio No respeta Ni a su abuela Que lo crió Porque es una confusión Horrible La que tiene encima Es un hombre Rebelde Sin causa Como lo que acabamos De leer ahí mismo Rebelde Sin causa No quiere Volver a los caminos De Dios No le interesa A Dios No es temeroso De Dios Es lo que es Pura carne Es un hombre Animalístico Algunos predicadores Dicen Son hombres Carnales Carnales Es una palabra Muy fina Para esa clase De gente Que rompen El pacto Que hicieron Con Dios Y traicionan A la mujer De su juventud Toda esa gente Vive en una vida Horrible Entonces Usted Vaya A la privacidad De su cuarto Y dígale Padre Yo no quiero Romper el pacto Que hice contigo Señor Toca a mi esposo Cámbialo Padre Señor Tú lo puedes hacer Para ti Todo es posible Usted lo hace el lunes Lo hace el martes Lo hace el miércoles Y Dios ve Ese clamor Por otra alma Y Dios no quiere Que ningún alma Se pierda Él quiere que Todos estos Adúlteros Hombres Sin conocimiento Ninguno Se arrepientan Y vengan Al conocimiento De Dios Haga eso Mi hermana Ore Y usted va a ver Como Dios Cuando usted ora En privado Mire bien esto Cuando usted ora En privado Dios Te va A recompensar En público Un día usted va a abrir Su casa Y va a verlo Ahí a él Que llega Y dice Rosa Perdóname Usted va a ver Un milagro ¿Cuántas veces Lo hemos visto nosotros? Miles de veces La mujer prudente La mujer virtuosa Intercede Y ayuda al hombre A que reine Esa es la mujer Que sirve Esa es la mujer Que usted Está haciendo Lo correcto Sigue intercediendo Pelee por su matrimonio Ahí Métase fuerte Y usted va a ver Que va a ganar Garantizado Por mi padre Que está en los cielos Bueno Aquí tenemos A Blanca Blanca Es de Mississippi Dice Dice Le encanta el programa Y ora por el hermano Y ora por el hermano Bruno Y le quiere preguntar Gracias por eso Mi hermana Se te agradece Si un esposo No respeta A su esposa Y le grita Constantemente Y casi Le golpea Y es Ujier En la iglesia Uy Pero en su casa No da buen ejemplo Debe ella separarse O seguir orando Por él Mi hermana Blanca De Mississippi También en ti Puedo sentir Una sinceridad tremenda Y una valentía Ya tú estás En un punto De decisión ¿Cómo es posible Que este hombre En la iglesia Sugiar Si viendo a todo el mundo Ñeñeñeñe Con esa carita Y luego en la casa Haga esto Si yo soy el pastor De donde está este hombre Y yo me entero de esto Ese privilegio Se lo quito inmediatamente Yo pastoreo una iglesia Y si alguien Hace eso Los privilegios Son No para los que Prediquen de Dios En la iglesia Sino Para los que Respetan a Dios Y viven Lo que predican Entonces Su esposo No te respeta Ya Sabemos Que Lo que no Respetamos Se aleja De nosotros Ahora tú Estás sintiendo Un alejamiento Y estás Sintiendo Este hombre Ni me respeta Me grita Y casi me golpea Él no sabe Que te está Alejando Porque lo que Tú respetas Se acércate Y te ama Lo que tú no respetas Se aleja De ti Y cuando Se aleja Por no respetar La persona Que no respetó Cae En una Depresión Horrible Porque perdió Su hogar Y perdió El amor De su vida ¿Cuál es mi consejo Mi hermana Blanca? Lo mismo Que le dije A mi hermana Rosa Hazlo Por el Señor En tu privacidad Dile a Dios Lo que está sintiendo Padre Este hombre No me respeta Y tú lo sabes Tú eres omnipotente Omnipresente Omnisciente Ya yo quiero Dejarlo Irme Y buscarme Otro hombre Mira Con Dios Hay que ser sincero Diga lo que usted Está sintiendo Porque de todas maneras Dios lo sabe Pero si usted Se esfuerza Y pelea Por su matrimonio Mi hermana Blanca Y usted Interceda No me dice Si tienes hijos O no Pero Por amor A tus hijos Por amor A tu hogar Por amor A tu esposo Que una vez Que una vez te enamoró Y tú pensaste Que eso era La divina pomada Y ahora lo que es Una pomada Podrita Pero déjeme Ores Que no se vean Y tenemos que no se vean En casos Así No respetan No respetan Ni a su abuela Mucho menos Van a respetar A su mujer Gracias Mi hermana Blanca María De San Bernardino California Da gracias Da gracias a Dios Por su salvación Que bueno Y pide oración Por la salvación De su familia Saludos al hermano Bruno Le gusta mucho el programa Gracias Ella no entiende Cómo es Que uno Es libre Cuando conoce La verdad Tampoco entiende Cómo es que Dios Nos guía Cómo puede uno Escuchar La voz De Dios María Por eso es que Necesitamos Ir a la iglesia Por eso es Porque en la iglesia Hay Estudios bíblicos Hay Vigilia Hay Servicio de oración Hay evangelístico Servicio evangelístico Ve La iglesia está llena De servicios Para que tú aprendas Como tú dices Elocuentemente A entender Qué es Cuando Dios dice Conoce la verdad Y la verdad Os hará libre Cómo es eso Bueno yo voy a tratar De explicártelo rápidamente Pero eso es importante La gente cree Que yendo Una vez a la iglesia El domingo solamente Ya están bien No Porque el enemigo De tu alma Tiene seis días Para ponerte deuda La televisión En tu casa Tiene siete días Para meterte La metralla Que meten En la televisión Oícame Que la televisión Secular Se está poniendo Cada día más Voy a decir esta palabra Porque se merecen eso Se está poniendo La televisión secular En inglés y en español Más asquerosa Que nunca en la vida Enseñando Y motivando A la gente A confundirse En su identidad Mire para que usted vea Los programas Que tienen Mucha audiencia Son los programas Que están avergonzando Al hombre En la confusión De su identidad Y a la mujer Rompiendo La familia Porque todas Esas Esos programitas Tienen esa intención De acabar Con la familia Confundiéndola Entonces Imagínese Usted ve televisión Siete días A la semana Y va Dos horas A la iglesia El domingo Claro No puedes entender La verdad Lo que quiere decir Conocerás la verdad Y la verdad Te hará libre Tampoco puedes entender Cómo es que Dios Te guía Y cómo Escuchar la voz de Dios Ok Primeramente Cuando tú lees La Biblia Y la crees Y la tesora Estás escuchando La voz de Dios Eso No hay mejor manera De escuchar la voz de Dios Que leyendo La palabra de Dios Segundo Cómo es que El que Conoce la verdad La verdad Lo hará libre Jesucristo Es el camino La verdad Y la vida Cuando tienes Un encuentro personal Con Jesucristo Ya Eres libre De todo pensamiento Negativo De brujería De santería De espiritismo Religiones de hombre Basura que nos enseñaron Idolatría Eres libre De toda esa basura Y te sientes Bien Te sientes Completa Amén Y cómo es Que Que Dios te guía Dios te guía A través del Espíritu Santo Necesitas el bautismo Con el Espíritu Santo Porque es El bautismo Con el Espíritu Santo Y con evidencia En hablar en otras lenguas El que habla en otras lenguas Habla a Dios Y se edifica el mismo Todas esas preguntas Que me has hecho Con el bautismo Con el Espíritu Santo Tienes que buscarlo Tienes que aprender Lo que es Y vas a ver Que si vas a entender María Gracias por tu llamada Que el Señor Te ilumine José Desde Chicago Illinois ¿Por qué El hermano Jesús Adrián Romero Defiende La idolatría Católica? ¿Qué piensa usted Pastor Bruno? ¿Él será cristiano? Ay Dios mío José Mira Nosotros tenemos Aquí Una campaña ¿Verdad? Y la campaña es Si no tienes Algo bueno Que hablar De tu hermano Mejor No hables Nada Yo no pudiera Contestar eso Porque yo Tengo la música La adoración De mi hermano En Cristo Jesús Adrián Romero Ahora ¿Qué sucede? Que Nosotros No entendemos Cosas ¿Por qué Un hombre Hace esto O hace aquello? Yo no sé Si él lo está haciendo O no La verdad que no Yo disfruto La presencia De Dios En su música Para mí Es un adorador Tremendo ¿Ok? Yo no No me atrevería Yo nunca A hablar mal De este siervo No entiendo Por qué La gente Hace lo que hacen Pero una cosa Sí Un hombre Que Dios Lo ha dotado Que es pastor De una iglesia cristiana Si vemos Algo Que está Que no está En la sana doctrina O que él Defiende algo Que no se puede Defender Porque No está En la sana doctrina Tenemos que orar A Dios Ahora tú José Y yo Ahora me vas a poner A mí A orar por él También Porque yo tengo Música de él En mi auto Yo pongo esa música Wow Y yo me lleno De la adoración Que él tiene Es como Marcos White La gente que habla Y yo digo Dios mío ¿Cómo es posible Que hablen de estos? Los dos son mexicanos A mí me trajo A Cristo Un mexicano Ellos son adoradores Tremendos Tenemos que tener cuidado Porque si no tenemos cuidado Vamos a estar peleando Contra nuestro propio ejército Y dice Billy Graham Lo dijo bien claro El único ejército Que entierra A sus heridos Somos nosotros los cristianos Si alguien lo ha herido Si ha habido alguna confusión Nosotros Tenemos que ayudarlo ¿Cómo? Intercediendo Y orando Padre que está en los cielos Alumbra los ojos De su entendimiento Protégelo a él A su familia Esa es nuestra obligación José Gracias por Yo sé Que tú tienes celo Mi hermano Y cualquier cosa Que no sea la sana doctrina Nos ponemos A defender a Dios Pero mira Lo mejor es Orar Interceder Por estas personas Felipe Frías De Nevada Las Vegas Nevada Dice Felicita al pastor Bruno Y le agradece Porque se reconcilió Con Dios Y con su esposa La semana pasada Por su programa Una pregunta Pastor ¿Está bien que yo Fuera a escuchar estudios Con los testigos de Jehová? Yo me estoy congregando En una iglesia cristiana Pentecostés Pero quiero aprender Más de Dios ¿Qué me aconseja? Yo ya no quiero salir De los caminos de Dios Excelente Mi hermano Felipe Fríos Bien Mira Estás yendo a una iglesia Pentecostés Si vas a una iglesia Pentecostés Y vas a estudiar Con los testigos de Jehová No te recomiendo eso Sigue en la iglesia Pentecostés Ahí busca del Señor Con todo tu corazón Porque no viene bien Una enseñanza Con la otra Te voy a decir Algo que Que los testigos de Jehová Creen Y nosotros no Por ejemplo Los testigos de Jehová No creen Que Jesucristo Es Dios Encarnado en hombre Ellos creen Que es el Hijo de Dios Que es el Mesías Que es un profeta Pero que no es Dios Ok En ese punto Ya yo no puedo ir A aprender de ellos No Porque están negando La Deidad De nuestro Señor Y salvador Jesucristo Jesucristo En el principio Escucha esto Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Y se hizo carne Ahí estamos hablando De Jesús El Cristo El unigénito Hijo de Dios Si no Reciben esa Deidad Que más me van a enseñar No me pueden enseñar más nada Por ahí Ya yo no voy a Buscar ninguna enseñanza ahí No Siga En la iglesia Pentecostés Y busque a Dios Y usted va a ver Que el Señor Te va a guiar Gracias Hermano Felipe Y cuanto me alegro Que Ya se Se reconcilió Con su esposa Ve aquí está un caso Ya Un caso más De tantos casos Que tenemos Dios te bendiga Shirley Desde el sur de Carolina Dice así Felicita el programa Porque cuando Algunas personas Hablan Ah no no Ella pregunta Felicita el programa Punto Y su pregunta es ¿Por qué Cuando algunas personas Hablan en lenguas Empiezan A soltar Eso Oh no 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 Es que la O parece la A Disculpe disculpe Aquí la O parece A Dice Felicita el programa ¿Por qué Cuando algunas personas Hablan en lenguas Comienzan a saltar Eso está bien Pastor Bruno Ok Hermana Shirley Disculpa que no leí bien La Mire El ser humano Está compuesto De espíritu De alma Y cuerpo Hay personas emotivas Verdad Que cuando comienzan A hablar en otras lenguas El lenguaje celestial Que Dios le dio Sienten saltar Las emociones No se pueden controlar Hay personas Bien emotivas Hay otros Que controlan Sus emociones Y otros Y otros que tienen Un control absoluto Por ejemplo Si yo quiero hablar En otras lenguas Yo no tengo que saltar No ¿Por qué? Porque Yo salto Si tengo que saltar Pero no necesariamente Hay que saltar Para hablar en otras lenguas No podemos fijarnos En esos pequeños Lo que tenemos que fijarnos Es Padre Yo necesito Ser bautizada Con el Espíritu Santo Mi hermana Shirley Pídele a Dios Bautízame Con el Espíritu Santo Y dame Mi lenguaje celestial Porque tu palabra Lo dice Que estas señales Seguirán A los creyentes Hablarán Nuevas lenguas Y yo las quiero hablar Padre Yo no quiero Juzgar Ni Padre En el nombre de Jesús Por favor Bautízame Yo necesito eso Y a lo mejor Tu Empiezas a saltar Cuando hablas En otras lenguas Y yo he visto Personas que Hablan en otras lenguas Y empiezan a hacer así Y dicen Como Por la alegría Porque están contentos Esas son emociones Pero no necesariamente Tienes que saltar Nada de eso Es decir Pero si Busca el bautismo Con el Espíritu Santo Porque el bautismo Con el Espíritu Santo Te trae gozo Alegría Y poder Dice Y recibiréis poder Después que sean bautizados Con el Espíritu Santo Y me serán testigos Usted nunca va a ver Una persona bautizada Con el Espíritu Santo Que sea penosa Que diga Ay Usted quiere escuchar El Evangelio No, no, no Oye Hay un poder dentro Que si no habla Las piedras van a hablar Gracias Shirley Que el Señor te bendiga Adelante mi hermana Busca ese bautismo Con el Espíritu Santo Mabel Reyes Zacarías Desde Kentucky Gracias por reportarnos Mire No estamos pidiendo dinero Y la hermana Acaba de dar Una ofrenda Con su visa La pagó De 153 dólares Mujer sabia Entendida Y valiente Sabe lo que tú estás diciendo Y no estamos en Teletón No estamos pidiendo dinero Estamos enseñando la palabra Pero fíjate Ella llama Tiene fe para llamar Ella sabe Que este programa Lo necesita en Kentucky No solamente llamó Sino tomó su tarjeta de crédito Su visa Y yo quiero ofrendar Para que ese programa Siga en el aire Ay mi hermana Tú vas a ver la bendición Y no solamente eso Sino que me edifica Y dice Saludos al Pastor Bruno Le gusta el programa Por unidad Está pidiendo por unidad En su familia Y así vamos a orar Gracias por ese donativo Mi hermana Mabel Reyes Zacarías Dios te haga Mil veces más poderosa De lo que eres hoy Mujer de Dios Y vamos a orar Por la unidad en tu familia Socorro De Long Beach California Quiere decirle Al hermano Bruno Que todos los días Lo ve en alma visión Gracias Se te agradece Me edificas Y ahora ella pregunta ¿Cómo decirle a su hija Que quite de su casa Unas imágenes De la Virgen de Guadalupe? Y a que Y que tire Todo eso Porque leyó En el Salmo 115 Donde dice Que tienen ojos Y no ven oídos Y no oyen Ok Mi hermana Socorro Oiga Primeramente Quiero darle gracias A Dios Por su vida Primeramente Por la valentía De llamar Y decir este problema Con su hija Ok Ya la Biblia Nos enseña De que No debemos De inclinarnos A ninguna imagen Y dice No te hagas Imagen No oiga Ni de la Guadalupe Ni de ninguna persona A lo mejor Guadalupe Era una mujer Que era buena Ok Y hacía cosas buenas Y se llamaba Guadalupe Bueno si recibió a Cristo En su corazón Guadalupe Pues está Así como Teresita O Consuelo ¿Verdad? Dios no quiere Que no hagamos Imágenes Se lo dice así No Dios no quiere Que te haga imagen De nada Que está En la tierra Ni en el cielo No te hagas imagen No te inclinarás a ella Ahora Tú leíste En el Salmo 115 ¿Verdad? Que tienen ojos Y no ven Enseñales ese Salmo Dirle Mira mija A Dios no le agrada Las imágenes Ok Yo sé que Que tu abuelita fue Le gustaba esa imagen Y tu abuelito Y es una generación De creyentes En esas imágenes Pero La idolatría No le agrada A Dios Hay que ir al Padre Solamente En el nombre De Jesucristo Porque la Biblia lo dice Nadie 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 Viene al Padre Si no es por su Hijo Unigénito Jesús en Cristo Dígaselo así Pero Mire Una cosa que tiene que tener El cristiano Es ser prudente No te olvides No te olvides que ellos Tienen una fe Entonces no puedes ir Así como Atacando eso No Porque ellos Tienen sentimiento Con esa imagen Ellos creen que Esa imagen Le puede hacer bien Y entonces Tenemos que ir Con la Biblia Con compasión Primero orar Ora con calidad Y después Tú vas a ver Que tú vas a ir Con amor A tu hija Y decirle Yo sé que tu abuelita Muchos de nuestra familia Tenían imágenes Mi esposa Tenía una imagen De San Judas Tadeo El que tiene Chichoncito arriba Y oraba por mí Cuando yo no era cristiano San Judas San Judas Por favor San Judas Cambia a Bruno Que es más malo Que el diablo No hombre Me estaba mandando Todos esos demonios Por encima Y yo me ponía Peor y peor y peor Pero un día Un día Alguien con compasión Un joven mexicano En la calle Me habló Del Cristo de la Gloria Y yo fui a donde Y ahí nací de nuevo En la calle Un mexicano Me trajo a Cristo Y fui a donde estaba Mi esposa Y le dije María Antonieta Cuántos tiempos Cuántos años Tú estuviste Orando para que yo cambiara A ese señor ¿Cómo se llama? San Judas Yo no lo conozco Pero a lo mejor Fue un buen hombre Y hizo cosas buenas Y estará en el cielo Si fue bueno Pero Dios no quiere Mira María Vamos a coger esa imagen Y vamos a destruirla Porque en vez de Yo ponerme bien Me ponía peor Ay pero tengo miedo Me dijo ella Tengo miedo botarlo Porque ella empezó Con una velita De este tamaño Y ya Yo me ponía peor Y entonces aumentó El tamaño de la vela Y óigame Una vez llegué a mi casa Y la vela Era más grande Que la imagen Y yo dije Oye Mestro Aquí está horrible Pero nunca cambié Entonces Ya sabemos Que tienen ojos Como tú dices Locuentemente Socorro Tienen ojos Y no ven Tienen manos Y no palpan Oye hay gente Que hasta le ponen comida Y esas imágenes No se comen la comida Ni la manzana Ni la daño Se la comen Las hormigas Entonces hay que hablarle Con mucha prudencia Con compasión Ore primero Y después vaya A hablarle a su hija Ok mi hermana Socorro Dios te bendiga Un anónimo Desde Chicago Illinois Asiste a una iglesia Bautista Mire que lindo Mire que lindo Asiste a una iglesia Bautista Y en esta iglesia No creen En los dones De sueños Y ella Ha tenido revelaciones Ella oró Por una iglesia Y Dios Se la mostró Y allí Aceptó a Cristo Pero tiene dudas De seguir allí Porque a ella Dios le reveló Lo de Las Vegas Lo que sucedió En Las Vegas Y también soñó Del hombre Que mató En la iglesia En Texas Wow Que hacer Cuando se tienen Estos sueños Se debe orar O decirlo Anónimo De Chicago Definitivamente Si Dios Te revela Estas cosas En sueño Yo creo Bueno Anónimo Que Usted debe ir A Dios Primero Y decirle Padre que está En los cielos Estos sueños Tú me enseñaste Lo que pasó En la iglesia Lo que pasó En Texas Que debo hacer Yo Y Dios El Espíritu Santo Te va a decir Que debe hacer Porque mire Los que seguían Muchos por sueños Tienen bastante problema Ok Usted no debe De guiarse Por los sueños Usted tiene que guiarse Por la Biblia La palabra De Dios Porque Los sueños El enemigo Puede utilizar sueños Y tú creer Que son de Dios Y no son de Dios Ok Es decir Que yo No confiaría En los sueños De veras Óigame Yo he tenido Cada sueño Que si yo me pongo A decirlo Aquí en la televisión Yo estuviera avergonzado Algunos se cumplieron Otros no Pero que bueno Que yo No Eso de los sueños Hay que tener mucho cuidado Hermana Créame Ok Por favor No tome esto mal Yo sé que Dios También habla en sueños Pero no hay nada mejor Que guiarse por La Biblia La palabra de Dios Lleve los sueños A la oración con Dios Y dígale Señor Este sueño Es tuyo Es del enemigo O es mío Que me paso La vida soñando Y Dios te va a dirigir Gracias Bueno Caridad Figueroa Desde Miami Florida No quieren que quite la señal Claro que no Mientras haya una caridad Figueroa Jamás Que llama Como usted está llamando Ahí se queda la señal El tema es muy Adecuado En estos tiempos Porque estamos Viendo tiempos De mucha confusión Es cierto Pide oración Por un joven Que está En esa confusión De identidad Esto es lo que tenemos Que estar haciendo Los cristianos Cualquier persona Que veamos Confundida en su identidad Orar por ellos Orar por ellos Padre que está en los cielos Sabemos que esa confusión De identidad Los deprime Señor Los confunde Y luego los lleva A un suicidio Padre en el nombre de Jesús Reprendemos al diablo Y toda esa confusión Ayúdalo Sálvalo Así es como tenemos Que estar orando Por los que están Confundidos en su identidad Gracias Caridad Y vamos a estar orando María Eugenia Desde Fontana California Fernando De North Hollywood California La hermana Mejía Zenaida De Huntington Park Mayra Desde Montebello Antonio De North Hollywood Rosa Flores De Lancaster California Fidelia Desde Nueva York Miriam De la ciudad De Los Ángeles Carmen Izquierdo Del Norte Carolina Por el Facebook Wow Cuantas Dios mío Todas estas personas Bueno No las puedo leer Todas ¿Qué tiempo me quedan? Cinco minutos Vamos a ver Qué tanto Regularmente ponemos Una canción Pero son muchas Las llamadas Vamos a contestarla Lo máximo La que no es contestada Después nosotros La contestamos En otro programa También Delia La hermana salmista Delia Alejandra Amaro Meran Orellana Maritza Abril Y todas estas personas Dios mío Sus preguntas Van a ser contestadas María Eugenia dice Será confusión Porque ella Todo lo cuestiona Siempre piensa Cosas negativas Ella piensa Siempre lo peor ¿Qué cree el hermano Bruno? Y pide oración María La Biblia La palabra de Dios Nos enseña Bien claro Que pensemos En todo lo que es bueno En todo lo que es puro En todo lo que hay Un buen reporte En esto pensar Porque si usted Se pone a pensar En todo lo negativo Usted misma Se va a contaminar Porque no es Lo que entra A la mujer Y al hombre Lo que contamina A la mujer Y al hombre Sino es lo que sale Y el pensamiento Y las cuestiones Estas que tú tienes Negativas Salen de ti Entonces Eso es lo que te contamina Yo te aconsejo Que leas la Biblia Habla lo que dice La Biblia Ama Construye Edifica No critiques No juzgue Y tú verás Como tus pensamientos Se cambiarán Y no va a tener Que estar Cuestionando todo Sino simplemente Creyendo Lo que Dios Ha dicho En su palabra Gracias María Eugenia Puedo sentir Tu sinceridad De aceptar esto En la televisión Cristiana Alrededor del mundo Alma Visión Óigame Usted es una mujer Valiente La felicito por eso Fernando De Hollywood Pide oración Por la familia Barraza Claro que sí Felicita el programa Gracias Fernando Se te agradece Vamos a orar Por la familia Barraza Claro que sí La hermana Mejía Zenaida De Huntington Park Por su familia Sanidad También vamos a orar Mayra De Montebello California Pregunta ¿Puede una persona Que no anda bien Con Dios Orar por otra persona Que está con depresión? Aquí está el problemita Mire Uno no puede dar Lo que no tiene Acuérdense Usted tiene que Primero llenarse De Dios Estar bien Con Dios Porque si no Estás bien Con Dios Lo mal que tiene Cuando vas a orar Por otro Le puede pasar Esa malicia Y tú no quieres Que suceda Eso Dice la Biblia No permitas Que nadie ponga Las manos Sobre ti Ligeramente No, no ¿Quién va a orar Por mí? Bueno Yo te conozco No te conozco Tiene los frutos buenos Hay que tener No podemos De estar Orando por gente Cuando uno está mal Con Dios Eso es lo que yo creo A la luz de la escritura Que yo tengo Tenemos que estar bien Con Dios Tenemos que estar Arrepentidos Pidiendo perdón Metiéndonos con Dios En oración Y Dios nos va A respaldar Antonio De North Hollywood Saluda al Pastor Bruno Está muy agradecido Por los consejos Del Pastor Y también da gracias Porque Alma Visión Siempre le atiende Sus llamadas Amén Gracias mi hermano Antonio Su comentario Nos fortalece Seas mil veces Más poderoso De lo que eres hoy Es nuestro decreto Hacia tu persona Por bendecir La obra de Dios Rosa Flores Saluda al Pastor Bruno Y comenta Que a ella Le encanta Las enseñanzas Del Pastor Nunca se pierde El programa Gracias Uy me fortaleces Pide oración Por sanidad De los riñones De su hijo Porque los doctores Le dicen Que ya le están Fallando En el nombre De Jesús Esos riñones Se activan Y van a funcionar Me queda un minuto Fidelia de Nueva York Dice Siempre ve el programa Y saluda al hermano Bruno ¿Cómo saber si un ministerio Es confiable Para dar sus ofrendas O debe darla Y no cuestionarla No, no, no Usted tiene que chequear Los terrenos Usted puede pedir La doctrina ¿Verdad? Y se me terminó El tiempo Nunca queremos Cerrar Preguntas y respuestas Sin antes darle a usted La oportunidad De recibir a Cristo En su corazón Diga conmigo Esta oración Ahora mismo Diga Padre celestial Creador de los cielos Y la tierra Me arrepiento De todos mis pecados Creo que Jesucristo Es el unigénito Hijo de Dios Quien murió en la cruz Derramó su sangre Fue sepultado Y al tercer día Resucitó entre los muertos Señor Jesucristo Entra a mi corazón Y sé el Señor Y Dios de mi vida Amén Amén Y amén Será hasta el próximo programa En preguntas y respuestas Este ha sido su programa Preguntas y respuestas De la Biblia La palabra de Dios Con el doctor Juan Bruno Camaño Escríbanos al PEO Box 26590 Santa Ana California 92799 Un millón de miembros Únete al millón de miembros Que Alma Visión necesita Para evangelizar Esta tierra Con la tarjeta regular 30 dólares al mes Tarjeta de plata 60 dólares al mes Y tarjeta de oro 100 dólares al mes De esta manera Tú también eres parte De la gran comisión De ir y predicar El evangelio de Jesucristo A toda criatura Y a toda nación Llama ahora Y sé parte De un millón de miembros Ahora Alma Visión 24 horas 7 días En los televisores Smart TV De la marca Samsung Gratis Alma Visión En Smart TV Cómprese un televisor Smart TV De la marca Samsung Y vea Alma Visión En cualquier parte del mundo 24 horas 7 días Gratis Alma Visión Ahora con más cobertura A través de Roku Box Llegando a las principales Ciudades del mundo Los Ángeles, California Washington, D.C. Ciudad de México Madrid, España El Cairo, Egipto Israel 24 horas 7 días A la semana Alma Visión A través de Roku Box Alma Visión Sigue creciendo A la manera de Dios Sigue creciendo